Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Aquí les traigo la oferta que hice en la tienda de CVS. Estas ofertas comenzaron el domingo y terminan el día sábado. Les voy a explicar cómo son las ofertas y luego les explico cómo hice cada transacción y los cupones que usé para cada producto. Espero que este video les guste, que sea de su agrado. Si les gusta, me dejan un dedito para arriba y a mí si todavía no están suscritos a mi canal, no olviden de suscribirse que cada semana les comparto mi compra y plan y los planes de oferta que por cierto, más al ratito le voy a poner el plan de oferta que comienza este domingo. Muy buenas ofertas, así que pendiente de ese video que se los estaré poniendo más al ratito. Vamos a comenzar con la primera oferta que es la de Covergirl, los cuales están a gastas 15 y recibes 8 en Extra Box, límite de una sola oferta y para estos productos tenemos cupón de 2 dólares. La oferta de colgate están a 3.49, compras 2 y recibes 4 en Extra Box y la oferta se puede hacer hasta 2 veces, total de 4 pastas. Yo compré la colgate total SF, como ven por aquí, porque tenemos un cupón de 1 dólar el cual salió este domingo en el Smart Source. Los Rye Guards están en oferta a 2x7, tenemos cupones manufactureros de 4 dólares off en la compra de 2 y la aplicación de Saving Star está regresando 3 dólares en la compra de 2 Rye Guards Extreme, que son los que yo compré. Así que después del reembolso quedan completamente gratis esos desodorantes. La oferta de rimel es gastas 8 y recibes 3 en Extra Box. Yo tenía cupones impresos de 2 dólares que ya estaban a punto de vencer, los usé. Compré el lápiz de ojo que está a 4.59 y compré esta paleta de sombras, la cual está a 8.99 para poder usar un cupón de la máquina roja que me dio de 3 off de la compra de 12. Por aquí tenemos la oferta de los Bulldog, el rastrillo este está a 10.99. En la compra de 1 recibes 4 en Extra Box y esta semana salió un cupón manufacturero en la aplicación de CVS de 5 dólares para ellas. Así que las compré, más aparte de la máquina roja me dio un cupón de 5 dólares aparte del manufacturero, así que salieron completamente gratis con ganancia. Las Chic Hydro 5 también están a 9.99 en oferta y te regresan 3 en Extra Box. Para ellas yo tenía un cupón manufacturero de 3 dólares y aparte la máquina roja me dio un cupón para la Chic Hydro, rastrillo de 3 dólares. Esa es la parte del cupón manufacturero. Más aparte, CVS me dio un cupón de 3 off en la compra de 12. Shave que viene siendo rastrillos. Así que en estos dos productos me salieron gratis con bastante ganancia. Por aquí tenemos la oferta de los Thai, la oferta de los Thai Pads con la oferta de los Bounce de 80 count. Están a 4.94, gasta 20 y recibe 5 en Extra Box. Para esta usé un cupón manufacturero que salió en el P&G de 2 dólares, un cupón manufacturero de 1 dólar para las Bounce, más cupones digitales manufactureros que hay uno de 2 dólares y uno de 1 dólar para las Bounce. Los cereales que ven en la parte de atrás, General Mills, Lucky Charms, están a 2 por 7. Es el Family Size, que es el más grande, a 2 por 7 y la aplicación de Ibota te está regresando 2 dólares por la compra de 2. Más aparte, tenemos un cupón digital de 1 dólar off en la compra de 2. Así que después del reembolso de Ibota, te vienen quedando a 2 dólares cada cajita después del reembolso y del cupón manufacturero. Así que el precio no está nada de mal, es el Family Size. Y los Wipies de Huggies están a compras 1 y 1 a mitad de precio. En la compra de 2 recibe 5 en Extra Box. Para esta ya yo no tenía cupón manufacturero, ya que se los regalé a una muchacha que necesitaba cupones para su bebé y les regalé los de los pañales y las Wipies. Y pues no usé cupón manufacturero para esta compra, pero como quiera me salieron a muy buen precio, a 38 centavos por las 2. En Coupons.com hay cupón de 50 centavos. Yo no lo pude imprimir porque mi impresora me está dando un dolor de cabeza. Así que no lo pude imprimir. No usé cupón, pero como quiera la oferta está muy buena. Ahora les voy a explicar cómo hice esta compra transacción por transacción. Ok, aquí va la primera transacción. Como dije, esta compra la hice en 2 días. Porque ayer que fui a la tienda, esa tienda no tenía el rastrillo de Bulldog, así que no terminé mi compra ayer. Pero hoy regresé a otra tienda y ahí pude completar las ofertas. Así que esta primera compra, primera transacción, básicamente compré todo en una. Compré las toallitas Huggies, las cuales están en esta tienda a $3.59. La segunda a mitad de precio, que sería $1.79. $3.59 más $1.79 es un total de $5.38. Y en la compra de dos, recibe cinco en Extra Box. Si ustedes tienen cupones manufactureros, le va a ir mucho mejor. Como yo había mencionado, yo ya no tenía cupones manufactureros porque los regalé. Acá los Rite Guards a 2x7. Usé ese cupón manufacturero, el cual salió en el Retominal de junio 2 y era de $4.00 off la compra de dos. Por aquí los Cover Girls Liners, que están a $5.19. Compré tres para un total de $15.57. Y poder llegar a los $15 que me exige la oferta para recibir los ocho en Extra Box. Usé tres cupones manufactureros de $2.00 cada uno, los cuales salieron en el SmartSource de junio 2. También compré las pastas colgadas, las cuales están a $3.49. Compré cuatro para un total de $13.96. Usé un cupón de CVS de $1.00 off la compra de tres pastas. También usé cuatro cupones manufactureros de $1.00 cada uno. Salieron en el SmartSource de junio 2. Así que $5.38 de las Wipies, $7.00 del desodorante, $15.57 del Cover Girl y $13.96 de las colgates. Es un total de $41.91. Usé un cupón de $4.00 off la compra de dos para los desodorantes. Tres cupones de $2.00 para los Cover Girls liners. Un cupón de CVS de $1.00 para la pasta colgate, que era la compra de tres y compré cuatro. Cuatro cupones manufactureros de $1.00 cada uno para las colgates. Así que mi total, después de todos los cupones, fue de $26.91. Usé $27.00 en Extra Box. No pagué nada de mi bolsa. Uno de los Extra Box se ajustó a la cantidad porque... Usé $27.00 y mi total era de $26.91. Así que perdí $9.00. Pero bueno, no pagué nada, nada más el puro tax. Y recibí cinco de las Wipies, ocho de las Cover Girls, ocho de las Pastas. Es un total de $21.00 en Extra Box. Y también recibí los tres de la aplicación de Saving Star por los desodorantes Ride Guards. Al pagar, me salió un cupón de cuatro off de la compra de 20. Así que lo usé para esta transacción, ya que aquí no tenía ningún cupón de la máquina roja para combinar. Así que ese cupón de cuatro off de la compra de 20 se aplicó de lo más bien. En esta oferta, compré dos toallitas bounce, las cuales están a $4.94. Dos Tide Pads que están a $4.94. Ambos están bajo la misma oferta, de gastar 20 y recibes 5. Así que entre los cuatro productos, es un total de $19.76. Ahí llegué al 98% que me exige la oferta para poder recibir los Extra Box. También compré los cereales de Lucky Charms, los cuales están a 2x7. Y la aplicación de Ibota te está regresando $2 en la compra de dos. Fue un total de $26.76 antes de cupones. Usé el cupón de cuatro off de la compra de 20 que me dio CVS. Dos cupones de $1 para los bounce. Un cupón fue digital manufacturero y uno del P&G que salió en el P&G de junio. Dos cupones de $2 para los Tide Pads. Uno digital y uno en el P&G del mes de junio. Y un dólar off en la compra de dos cereales. Ese cupón fue digital manufacturero. Mi total a pagar fue de $15.76. Usé 8 en Extra Box de la compra anterior. De los Covergirls se puede decir. O de las pastas. Fue 8 en Extra Box. 5 en Extra Box de la compra de los Huggies. Pagué de mi bolsa $2.76. Y recibí los 5 de la oferta. Un dólar de Checkout 51 por las toallitas Bounce. Porque están regresando $0.50. Y lo puedes hacer hasta dos veces. Y dos dólares de la aplicación de Ibota por el cereal. Un total de $8.5 en Extra Box. Y tres de las de reembolso de las aplicaciones. Acá mi tercera transacción. Compré el rimel que está a gastas 8. Recibes 3. Compré un lápiz para los ojos de $4.59. La paleta de sombras a $8.99. Para un total de $13.58. Y poder usar ese cupón de CVS de 3 Offer. La compra de 12 rimel. Compré el rastrillo de Bulldog que está a $10.99. Y regresa 4. Y compré un Chic Hydro que está a $9.99. Y regresan 3. Para un total de $34.56. Para esta compra usé dos cupones impresos de $2.00. Para los rimel. Para los ojos. Ya ese cupón ya no está disponible para imprimir. Pero estaba en Coupons.com. Un cupón de 3 Offer. La compra de 12 rimel. Ese cupón fue de CVS. Un cupón digital manufacturero de $5.00. Para los rastrillos Bulldog. 5 Offer. Ese cupón fue de CVS. Para los rastrillos Bulldog. Un cupón digital manufacturero para la Chic Hydro de $3.00. Un cupón de CVS de la máquina roja de Chic Hydro de $3.00. Y un cupón de 3 Offer. La compra de 12 para productos para rasurar. Ese cupón también era de CVS. $34.56 menos todos los cupones manufactureros y de la tienda. Mi total a pagar fue de $8.56. Usé 8 en Extra Box que había recibido de mi primera transacción. Pagué $0.56 de mi bolsa. Y recibí los 3 por los rimel. Los 4 por la Bulldog. Los 3 por el Chic. Es un total de 10 en Extra Box. Por aquí abajo voy a recibir 3 del Beauty Club. Porque compré $15.57 en Cover Girl. Y 13 y pico del rimel. Ahí completé una oferta del Beauty Club. Porque ya me faltaba poquito. Así que voy a recibir $3.00 en 48 horas del Club de Belleza. Me terminé quedando con los 10 en Extra Box. 3 del rimel. 4 del Bulldog. 3 del Chic. 3 del Beauty Club que voy a recibir en 48 horas. Y 5 de la oferta del Tide y Bounce. Para un total de $18.00 en Extra Box. Más aparte en las aplicaciones tuve reembolso de 2 de Ibota. 3 de Saving Star. Y un dólar de Checkout. Que es un total de $6.00. Así que $18.00 más los $6.00 en reembolso. Es un total de $24.00. Comencé con $27.00 en Extra Box. Pagué $2.76 de mi bolsa. $0.56 de mi bolsa. Para un total de $30.00 con $32.00. $30.00 con $32.00 menos los $24.00. $18.00 en Extra Box. Y $6.00 de reembolso. Quiere decir que esta compra me salió en $6.00 con $32.00. Así es como yo hago mis cálculos para saber en cuánto me salió una compra. Yo sí cuento lo que voy a recibir en reembolso y lo que voy a recibir de el Beauty Club. Así que esta fue la compra de esta semana. Espero que les haya gustado. Si ustedes tienen los mismos cupones, aprovechala. Y en algunas fotos que les voy a mostrar de los cupones que usé, no salen todos. Porque algunos cupones los había mandado a la tarjetita, ya que los iba a usar online. Iba a hacer una compra online en CVS.com, pero terminé no haciendo la compra online y fui a la tienda. Por eso es que no tengo fotos de los cupones que ya tenía en la tarjeta. Espero que me disculpen, pero si ustedes van a la aplicación de CVS, van a poder ver esos cupones digitales. Gracias por ver el video y tengan bonita tarde. Gracias por ver el video.